Aquí está para todos ustedes, tú, tú, lejanía. ¡Qué gran chavadito! ¡Qué será tu nuevo para mí! ¡Aquí la cámara de Aria Producciones! ¡Obedájame con el programa San Luis de Rosero! ¡Tú, lejanía! ¡Aquí es el acúmulo de esta zona! ¡Aria, producciones! ¡Solo tú lo tienes, aria, producciones! ¡Es el acúmulo de esta zona! ¡Bien, licia! Aunque estén venidos de mí, a media de San Domingo, Que siga amando con pasión, que siga amando con locura. Aunque estén venidos de mí, aunque ella no está conmigo. Que siga amando con pasión, que siga amando con locura. Aunque estén venidos de mí, aunque estén venidos de mí, siempre estará conmigo. Siempre estará conmigo, siempre estará conmigo. Siempre estará conmigo, siempre estará esperando. ¡Viene El Chacal! ¡Al siempre! ¡Los Small two! ¡Los Inés! ¡Los Inés! ¡A su Menino! ¡A arriba, 15! ¡Sali la Viral de appreciative! ¡Al, alhola! ¡Hater! ¡Shit! ¡Los Inés! ¡Un silencio en el tiempo! Escucharé tus palabras Y en el vacío infinito Ya guardaré tu presencia Aunque esté reto de ti Y así pensé de siquiera Siempre estará conmigo Siempre te estaré esperando Siempre estará contigo Siempre te estaré esperando Aunque esté reto de ti Siempre estará contigo Mi amor Mi amor El vacío Pachi Marito En silencio en el tiempo Escucharé tus palabras Siempre estará contigo Siempre te estaré esperando Siempre estará contigo Siempre te estaré esperando Y este es el sabor Buena Jonathan Con esa gran canción Te ha ganado una estrella Papi